Disculpen, permiso Me voy a dirigir al mozo a pedirle queso rallado Porque el arroz con mariscos a mi sin queso rallado no me gusta Le voy a pedirle a quesera al mozo ¿Qué pasa mi amor? ¡Oh, toma! ¡Toma! ¿Cómo carajo? ¿Cómo carajo le vas a poner queso rallado a los mariscos? ¡Siéntate forro! ¿Qué problema hay? Mi padre era marinero Y si te hubiera escuchado te hubiera arrancado los huevos a mordicones ¡Qué familia de conventicero! ¡Toma puta mierda! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Voy a llamar a Crónica TV, permiso Esto es por tu culpa ¡Pero por qué! ¡Cállate! ¡Toma! ¡Te jodes mi familia, eh! ¡Te jodes! ¡Toma! Te presento a mi familia, eh Para que lo recuerdes toda la vida ¡Este es trompada! ¡Este es su hermana trompadín! ¡Y su abuelo trompadín! ¡Suscríbete al canal!